...iba manejando la esposa del contralor, a mí no me consta, yo no sé, yo hablé con él, le pregunté cómo estaba su condición y salud de él y de su familia, me dijo que estaban bien, me dijo que no había pasado a mayores y la verdad es que no le pregunté quién iba manejando, después de pasar un accidente, oye, ¿qué pasó? ¿y quién iba manejando? ¿y quién va a pagar los daños? O sea, oye, ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿salud? ¿está tu familia bien? Sí, sí, estamos bien. Órale, pues, nos vemos más tarde, luego a través de varios medios de comunicación vi que iba, o que podía haber ido manejando su esposa, cosa que no lo sé y que si fuera así tampoco le veo mayor problema, pero no lo sé, aquí lo importante desde mi punto de vista es que él está bien, que su familia y que su hija está bien, la camioneta es una camioneta modelo 2006, modelo 2006 que tiene más de 14, 16 años, que es del Simapaj, que fue dada del Baja del Simapaj, como muchos vehículos, y que luego se pasan en comodato al gobierno municipal, el gobierno municipal lo que hace con este tipo de vehículos es, uno, que los asegura, y dos, que se van a las dependencias, que así lo piden o que así lo requieren, por ejemplo, este... Gracias. 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 Gracias.